... Ilustrísimo señor alcalde del excelentísimo Ayuntamiento de Linares, don Javier Perales, pregonera de la Semana Santa de 2022, doña África Ramírez Amu, don Juan José R. Lovamoya, inminente pregonero de nuestra Semana Santa de 2023, juntas de vocales de la agrupación, hermanos mayores, cofrades, amigos, sean bienvenidos. Nuestra Semana de Pasión no pasa desapercibida por ningún linalense y habitantes de otras ciudades que nos visitan en esta época del año. Todos están deseando experimentar de nuevo los intensos momentos que vivirán en nuestras calles, momentos que cada cual trasladará su insensibilidad, recordando su vivencia ante la imagen serena y dolorosa de una virgen o ante la desgarrada intensidad de un Cristo. Los que tienen la suerte de vivir nuestra Semana Santa recorrerán nuestras calles, se impregnarán de sus olores y sentirán directamente cómo cada uno de los detalles de nuestra Semana de Pasión empapa su espíritu e impregna su sensibilidad, llegando a lo más profundo de sus sentimientos, sean religiosos, cofrades, artísticos, festivos o culturales. Nadie es sensible ante los acontecimientos que se nos avecinan, y hoy especialmente a nuestro pregonero de la Semana Santa 2023, cuya responsabilidad recae en don Juan José Relovas Moya. Graduado en Criminología por la Universidad de Salamanca. Profesor de la Escuela de Seguridad Pública de Linares. Desde 2003 forma parte del cuerpo de policía local de nuestra ciudad, ostentando en la actualidad el cargo de oficial en la misma. Entró a formar parte del colectivo cofrade en el año 1997, como componente de la banda de cabecera de la Hermandad de la Santa Cena Sacramental y de Nuestra Señora de la Paz. Ese mismo año entra en la cuadrilla de costaleros de la Hermandad del Triunfo, de la Santa Cruz y cofradía de Nazareno de Nuestro Señor Jesucristo en el misterio de su gloriosa resurrección, y Nuestra Madre Señora del Amor Hermoso, realizando estación de penitencia con la Madre Señora del Amor Hermoso. En el 2003 pasa a formar parte de la cuadrilla de costaleros de la Real Irmandad y cofradía de Nazareno de Nuestra Señora Jesucristo en su prendimiento, y Nuestra Señora del Rosario en su misterio doloroso, realizando estación de penitencia con Nuestra Señora del Rosario. En el año 2021 entra en la Junta de Gobierno de dicha hermandad, en el colectivo de priostía. En el año 2022 pasa a pertenecer al cuerpo de capataza de la Real Irmandad y cofradía de Nazareno de Nuestra Señora Jesucristo en su prendimiento y Nuestra Señora del Rosario, realizando estación de penitencia con Nuestra Señora del Rosario. Juanjo, gustosa, te cedo la palabra. Tu pregón será la llave de oro que abra la puerta de entrada a Nuestra Semana Santa. No puedo decirte nada más que suerte, que coja el martillo de tu peculiar paso para llamar al corazón de los cofrades y que sonará tu voz para anunciar a los cuatro vientos que vuelve la pasión de Cristo a Nuestra Ciudad. Desde la Agrupación de Hermandad y Cofradías te damos las gracias por aceptar ser el pregonero de la Semana Santa de Linares 2023. Enhorabuena. Primero, daré las gracias a la Agrupación de Hermandad y Cofradías por haberse acordado de mí. Para mí es un privilegio que me hayan elegido como pregonero. Es una de las cosas más difíciles de las cuales me he enfrentado, pero no obstante, para mí es un orgullo que los que representan a la Agrupación de Hermandad y Cofradías me hayan elegido para representar en el pregón de Semana Santa. Quiero daros las gracias a todos los que estáis aquí y daros las gracias a perdonarme y dar las gracias a los que siempre estáis conmigo. Me siento una persona muy afortunada de teneros, a todos. Vale. Ya vaya a descubrir mi pregón que soy una persona demasiado sensible. Tengo muchos nervios, ¿no? Y, bueno, voy a intentar estar a la altura de lo que las circunstancias me demandan y espero que os guste luego mi humilde pregón. Yo deseo muchísima suerte, que es bonito que te emociones, que si te emociones porque tienes sentimientos, y sobre todo que lo hagas tuyo, que lo disfrutes, que lo hagas tuyo, que te acuerdes de los tuyos, que te acuerdes de tus titulares y que lo hagas bonito y ya está. Que va a ser un día muy especial, que esto es un orgullo, ya lo dije yo en mi pregón, que yo creo que es el galardón más joven que puede tener un Cofrade, o sea, el pregonero de la Semana Santa de Linares, y que te voy a decir que tengas mucha suerte y que llores, si tienes que llorar, tómate una valeriana que va bien, que a mí me fue muy bien y ya está, y desearte todo lo mejor. Desearte también muchísima suerte, Juanjo. Al final, además de una responsabilidad, como ha dicho el Mariprovi, es todo un orgullo, tú lo has dicho. Ser pregonero de la Semana Santa de Linares no lo consigue todo el mundo y que te emociones con esto es algo que dice mucho de ti. Esperemos que en el pregón te dejen las emociones, darlo con toda la calidad, sobre todo la humana, que tú representas. Al final, nada más que recordar tu vida Cofrade y amplia. Por cierto, no sabía que había salido tú también el amor hermoso, que fue mi primera Cofradía. Salí yo de costalero en una aventura que me metieron ahí, muy rara, y salí yo con mi amor hermoso. Desharte muchísima suerte. Sabes que Liana es mi apoyo y cuenta con todo el apoyo de la corporación y que sea un pregón emocionante y de calidad y que represente muy bien la Semana Santa. Muchas gracias. 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 Gracias.